Norma Luz Irene Duarte Palafox, nacida el 14 de octubre de 1998, conocida como Norma Palafox, es una jugodista profesional mexicana que juega como delantera en el Club Cruz Azul de la Liga MX Femenil. El 29 de julio hizo su primera aparición en la Liga MX Femenil en una victoria en casa por 3-0 contra el Atlas. El 3 de septiembre marcó su primer gol en la victoria por 6-0 sobre el Santos Laguna. En el partido de ida de la final de apertura 2017, el 20 de noviembre de Guadalajara fue derrotada 2-0 por Pachuca, pero con dos goles de Arletto Bar y uno de Palafox, los ayudaron a ganar 3-0 el partido de vuelta el 24 de noviembre y en consecuencia el primer título de la Liga MX Femenil. Dejó el equipo al poco tiempo para participar en un reality show que más adelante le costaría la salida del equipo. Palafox terminó en la apertura 2017 con 8 goles en 18 juegos. El 20 de diciembre de 2020, Palafox fue transferido a Pachuca donde su paso fue discreto. El 21 de junio de 2022, Palafox fue fichado por el A3 con un paso fugaz y gris con el club, por lo que busca volver a destacar ahora en el Cruz Azul. ¿Tú crees que lo logrará? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!